Esta mañana llegaron a Guaral a través de un helicóptero de la Policía Nacional que aterrizó en el Estadio de Guaral los dos delincuentes presuntamente implicados en el asesinato del alfere de la Comisaría de Aucayama, Luis Limaco Guaylupo, de 24 años de edad, hecho ocurrido el pasado 6 de noviembre cerca a la playa Chacra y Mar. Ellos fueron embarcados en la ciudad de Lima, donde se encontraban bajo investigación después de ser capturados hace algunos días por el sector de Chacra y Mar, jurisdicción de Aucayama. Primeramente, bajo un estricto resguardo policial, los delincuentes Diego Armando Anaya Rosales, alias Dieguito, de 23 años, y Luis Enrique Bernardo Vázquez, alias Balán, fueron trasladados a la división policial para luego ser puestos a disposición de la Fiscalía y del juzgado correspondiente, quien determinará la prisión preventiva al estar acusados por los delitos de homicidio calificado y robo agravado de vehículo. Uno cada uno es bonito. Gracias.